Hola mi gente querida, aquí estamos en este nuevo horario 10 y media de la noche en TELESISTEMA celebrando el amor y la amistad con una linda historia de amor desde nuestro nuevo set que estamos estrenando también contigo, muy felices y sobre todo de que te mantengas fiel ya tenemos 10 años cada sábado ahora a las 10 y media de la noche aquí en nuestra casita TELESISTEMA y hoy tenemos una historia de amor preciosa que sé que te va a encantar así que no se muevan nosotros no tenemos míos y ni tuyos, tenemos nuestros solamente disfrutar al máximo porque la vida nos cambió del cielo a la tierra en ese momento la pena más grande que llevo es que no pude hablar con él ese día que murió ¿qué aprendiste de todo eso que has vivido y que quizás sigues viviendo? pero el negro de tus ojos que no mueran y el canela de tu piel se quede igual ¡Suscríbete al canal! una linda historia de amor, Jamel Rosventura y nuestro merenguero uno con sentido de la República Dominicana ¡Handy Ventura! ¿Cómo están chicos? contentísimo de estar aquí junto contigo Jamel súper nerviosa pero ahí vamos en la televisión dominicana Jamel, ¿ya ustedes tienen 10 años juntos? 10 años, 10 años cumplimos recientemente los celebramos ¿qué más hicimos? hicimos de todo ese día comimos, cenamos almorzamos donde tu mamá almorzamos donde mi mamá y en la noche le preparo una sorpresita una sorpresita de esas que no se pueden contar no, no se pueden contar porque nosotros tenemos tú sabes que hay mucha gente que nos ve en las redes y nos dice no, porque ustedes son ché y de verdad que somos así o sea, nosotros cumplimos 10 años de que nos reencontramos y lo celebramos pero cuando cumplimos el aniversario de casado ¿Casado son 4 años? no, ¿Casado son 2? 2 y cuando cumplimos el aniversario de casado yo le hice una sorpresita y entonces me la pago ahora yo te iba a decir eso que a mí me encanta porque ustedes están mostrándose mucho en su relación cotidiana en las redes sociales y en esta época de verdad eso se disfruta mucho y podemos percibir mucha complicidad mi mujer me la mierda esa vaina me goza yo sé que ella se lo disfruta bromas bully y yo quiero saber si eso como tú dices ¿eso es real real o hay un poco de producción? no es real yo lo que quiero lo que quiero por lo menos de mi parte Yamel se lo goza más que yo pero yo de mi parte lo que quiero es que la gente vea que nosotros somos personas normales o sea, los artistas tienen un mito la grandeza wow es famoso esto pero nosotros somos gente normal nosotros gozamos comemos bañamos bailamos reímos lloramos y a Yamel lo que le ha gustado es que me hace una maldad los veo mutuamente haciéndose bromas pesaditas no, pero la tengo vetada porque hay cosas que ella me hace sí, yo he visto un par que yo digo pero Yamel esa niña tan fina tan popi y de repente sale con una cosa que me muestra no me respetan el sueño no, no, no Yamel tú eres una niña oye, una mujer joven vienes del mundo empresarial aunque sé que ahora estás dedicada a tu familia al 100% ¿cómo fue para ti enamorarte de un artista de un merenguero de una persona que vive en una tarima ¿cómo fue esa experiencia para ti? porque muy diferente a tu vida para mí no ha sido difícil porque realmente siempre nos dedicamos muchísimo tiempo siempre andamos juntos yo no lo veo como artista lo veo como una persona normal y así como se ven las redes como somos así bien jocosos bien juguetones siempre así somos en la vida real ¿y cómo se conocieron ustedes Handy? ay Dios mío nosotros nos conocimos cuando Yamel empezaba una relación con una persona y yo estaba en la casa de una prima de una de una una relación que tuve también anterior y después de ahí duramos como como 10 años que nos vimos como dos veces o tres veces después de eso que nos encontramos como dos o tres veces pero esa primera vez que se vieron que cada uno estaba ocupado con su vida ¿te llamó la atención? tú sabes que los hombres tienen un problema que uno mira mucho pero sí sí me llamó la atención pero después nada que ver o sea nada que ver te digo que pasaron como 10 años y nos encontramos como tres veces solamente ¿tú te fijaste en él ese día? claro el que estaba atrás de mí todo el tiempo fue él ya me tiraba a piedrecito ¿cuándo se encuentran? ¿cuándo de la vida los reúnen? 10 años atrás nosotros estábamos de gira en los Estados Unidos y estábamos tocando en Nueva York ella es muy amiga de Miriam Cruz y esa noche con una pareja de amigos de ella pues Miriam la invitó a que fuera a verla pero Miriam estaba o sea éramos contrapartes el show éramos Los Potros y Miriam entonces ya llegó temprano nosotros tocamos primero que Miriam y ahí nos vimos yo no la vi yo la vi cuando terminé cuando terminé yo soy muy amigo de Landolfi y de Miriam y le dije a los muchachos de la señora y me voy a quedar para ver a Miriam pero me quedé cerquita de la salida y ahí mismo estaba cerca del baño de las mujeres bueno los dos baños y ella venía caminando para el baño y le digo oh y qué tú haces aquí hola cómo estás y hablamos y esto después de eso yo medio la ubiqué pero eso fue antes de tú subir a la tarima porque cuando tú estabas en la tarima tú estabas ahí arriba haciéndome fieta ajá te estabas coqueteando de la tarima sí y tú te diste cuenta claro que sí y te gustó sí yo te puedo preguntar cuál ha sido el reto mayor de involucrarte con un artista porque realmente yo sé que tú no vienes aunque tengas amigos en ese mundo tú no vienes de ese mundo y es un mundo bien difícil muy nocturno y complicado algunos mensajes que mandan por las redes que es difícil de tragarlo y tú tienes que mastica y traga pero en verdad cuál ha sido el mayor reto lo que pasa es que ella tiene un problema que ella lee los mensajes sí yo leo todo y le respondo a la mayoría de las personas tomen ahí ya entendí de eso es un problema bueno las abuelas de antes me molesta mucho y las madres de antes decían no busque que el que busque encuentre yo cojo pique con eso pero será verdad eso fue lo primero que nosotros hablamos en la relación yo no busco mira yo me voy mira yo tengo mi teléfono aquí yo voy a subir tarima y le doy mi teléfono a ella tú no tienes nada que ocupar ah no pero yo no le reviso el teléfono yo tengo el teléfono de ella en la mano y le suena el teléfono mira te están llamando ¿quién es? Miguelina acógelo a lo que le digo estoy ocupado o sea no pero yo pienso que el reto mayor es para la muchacha o la mujer que se enamora de un artista porque normalmente un artista es asediado por las fans eso tú lo has podido manejar bien sí claro que sí totalmente pero tú sabes que yo creo que también para los hombres porque por ejemplo yo le doy gracias a Dios a la educación que me dio mi mamá yo soy celoso no soy extremista soy celoso pero también soy muy observador y eso es un problema porque me doy cuenta de muchas cosas que ella a veces me dice pero es que fue no, no, pasó algo pero qué ella no ha hecho nada pero vi qué hicieron entonces o qué le hicieron o que la miraron de tal o cual forma exacto entonces inclusive eso me ha traído problemas mira la cosa de la vida pero antes de ir al problema le voy a decirte que le voy a dar gracias a mi mamá por la educación porque si no hubiese ido por ella por ejemplo ella me dice mira tal cosa que está en mi cartera y yo le busco la cartera y se la traigo o sea yo no busco la cartera de una mujer eso es ser un caballero y es como tú dices eso es una educación que viene de casa pero pero de que es celoso es celoso ¿verdad Yamel? muy te cuida mucho también hay que tomar en cuenta que si bien es cierto que tú eres famoso y eres un hombre que eres muy llamativo aunque ella no sea famosa Yamel es una mujer muy linda entonces me imagino he tenido malos días solamente no malos juntos eso está bueno eso está bueno mira vamos a ir a una primera pausa y vamos a regresar porque quiero conocer un poquito de cada uno de dónde vienen para entonces entender cómo han logrado estos 10 años de lo que parece la red de ser una feliz unión ¿están felices? claro ¿de verdad? que bello o sea que es tal cual es así vamos a hablar también de los de los míos el tuyo y la nuestra una familia compuesta hoy en día es un reto también nosotros no tenemos míos y ni tuyos tenemos nuestros solamente ¿de verdad? sí wow que lindo seguimos con los niños también esa no o sea y eso sí lo heredamos bueno por lo menos en mi caso mi papá no tenía mío todos todos era de nosotros que lindo que lindo porque sé también sé que con la salud de tu de tu muchachito hermoso tuviste un reto muy grande y pude ver cómo la acompañaste y sin conocerte conociéndola a ella más o menos admiré mucho cómo cómo te manejaste con ella en un momento para una madre tan vulnerable pero vamos a hablar de eso después de la pausa gracias por acompañarme a celebrar San Valentín señores esto es una parejita al borde Jamel Ross Ventura y Handy Ventura un aplauso disfrutar al máximo porque la vida nos cambió del cielo a la tierra en ese momento ¿qué aprendiste de todo eso que has vivido y que quizás sigues viviendo? esa enfermedad de cáncer no es de una persona es familiar mi gente linda recuerden que el arroz más rico 100% natural 100% dominicano el arroz premium la garza tiene ya su empaque biodegradable de 10 libras y cuando consumimos y compramos este empaque estamos todos contribuyendo a disminuir el impacto negativo en nuestro principal hogar la tierra nuestra tierra estamos de regreso con Handy Ventura y su bellísima esposa Jamel Ross un aplauso celebramos el amor y los 10 años de esta parejita porque son 10 años entre amores compromiso y matrimonio yo quería regresar hablando de lo que era componer una familia compuesta donde ya tú tenías Jamel un hijo ya tú tenías cuatro hijos tres hijos y juntos tuvieron la princesita así mi amor la chiquindola de la casa y tú me decías que todos son tus hijos para ti yo tengo 5 hijos donde quiera que voy lo digo y así es y eres abuelo y soy abuelo porque no te conviene no lo parece pero lo eres no me conviene decirlo porque mucha gente no me lo cree no es increíble orgulloso orgulloso cuando empiezas tu relación con Jamel al poco tiempo tú viviste como madre has vivido por un buen tiempo un reto muy grande con la salud de tu pequeñuelo cuando le descubren un cáncer correcto yo me acuerdo que te di mucho seguimiento porque como madre que ya te conocía aunque no éramos cercana compartíamos el dolor la angustia también la fe el espíritu que mantenías todo el tiempo y como fue vivirlo con este compañero que te dio la vida Andy Ventura a tu lado pero como fue ese reto como madre ese tema un poco sensible para mi yo tengo que decir la voy a interrumpir que Jamel es muy fuerte muy 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 fuerte porque recuerdo como el día de hoy cuando fuimos al doctor porque él se estaba cayendo mucho el niño y venía con golpes yo pensé que le estaban dando golpes en el colegio pero le daba vergüenza decir que era lo que le estaba pasando ¿qué edad tenía en ese momento él? ocho ocho y cuando fuimos al doctor que le hacen la tomografía y todo esto el doctor es una doctora lo ve y sin mucho rodeo le dijo el niño tiene un tumor cuando tú dices que al niño le daba vergüenza decir ¿a él le daba vergüenza así que él se caía solo? él se caía todavía el día de hoy le da vergüenza a ver si se cae ¿qué pasó? cuando la doctora dijo el niño tiene un tumor ¿ustedes estaban juntos? estábamos juntos pero yo me desplomé y tuve que salir porque estábamos los tres estaba el niño y yo y ella se quedó en ese momento que estaban juntos que reciben el diagnóstico de que era un tumor lo que tenía tu pequeño ocho años en ese momento tú dices que tú fuiste el que te derrumbaste sí pero tú como madre llamé yo sé que fuiste muy fuerte pero ¿qué sentiste en ese momento? yo soy de la persona que se frisa y trata de resolver en el momento entonces lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi papá porque papi trabaja con el tema del seguro claro para que me ayudara y entonces yo empecé así como los caballos así trabajando así dándole tratando de resolver resolverlo fue un reto que los llevó a vivir fuera un tiempo ¿correcto? sí esa decisión fue por el niño por su situación ¿cuál fue el diagnóstico cuando llegaron allá? ¿por qué se tienen que ir hasta Nueva York? porque fue un tumor en el cerebelo en el cerebelo del tamaño del tamaño de una bola de golf más o menos o sea que era bastante grande demasiado grande y lo que más nos asustó fue que fuimos a un oncólogo aquí me acuerdo que era estábamos cerquita como días faltaban como dos días para Semana Santa y el oncólogo nos dijo que había que coordinar para hacerle la operación pero como que no era de urgencia porque él nos hizo unas preguntas previas y nos dijo ¿el niño está vomitando? no ¿el niño le está dando hipo? no ¿qué más era? nos hizo como cuatro preguntas y eran negativas bueno pues entonces váyanse a su Semana Santa cuando regrese entonces ahí si lo vamos a operar nos dice él nosotros íbamos para Punta Cana para Cap Cana y nos fuimos y cuando llegamos a Cap Cana nos paramos a comer el niño comió y vomitó o sea llegamos llegando al apartamento el niño comió y vomitó pero le comenzaron los hipo todo lo que el doctor nos había preguntado que no estaba haciendo le comenzó a pasar entonces ya Mercedes se esperó y se empezó a caer y se empezó a caer también mucho ya no podía parar y llamó a su papá y entonces gestionaron a través del seguro una ambulancia aérea oh my god vino vinimos a la capital traímos al niño y entonces se fueron a la siguiente noche nos metieron en intensivo en lo que llegaba la ambulancia o sea que la cosa se agravó de un día para otro digamos de horas horas no pasó 24 horas y yo estaba embarazada de la niña ya tú sabías que estaba embarazada tenía casi 5 meses wow cuando ustedes llegan a Nueva York cuál fue el diagnóstico del médico de allá allá no diagnostican hasta que no lo sacan el tumor entonces lo primero fue la operación lo pudieron sacar completo y ahí el diagnóstico fue meduloblastoma hoy en día lo vemos muy bien ¿qué pasó? pero pasó algo antes de hoy en día ajá él lo opera en Nueva York ajá y el niño o sea el niño estaba bien hablando y todo y lo operan y cuando sale de la operación que ya despierta dice mamá dice mami porque nosotros nos habían advertido que él no iba a hablar era posible que no hablara wow llame entonces dice mami y si comienza ahí entonces la guerra con que no hablaba y dura un mes aproximadamente acostado esperando que volviera a caminar y hablar no hablaba no caminaba no comía eso era parte de lo que se esperaba que podía pasar con esa operación sí hasta podía quedar inválido exacto o sea que tú estabas entrando en una operación donde tú le estabas salvando la vida pero no necesariamente la calidad de esa vida la calidad de vida como madre que te sostuvo aparte de tu de tu compañero de tu marido de tu amigo pero que te sostuvo en pie para poder resolver tantas cosas y que las cosas empezaran a mejorar me ayudó mucho Andy que fue mi apoyo y mi hermana que me acompañó mi papá estuvo ahí las primeras dos semanas y también como yo estaba embarazada yo pensaba mucho en la niña y trataba de que de controlarme lo más que podía y tratar de cogerlo suave que era otro temor que teníamos de que toda la angustia y eso le fuera a afectar a la niña pero yo creo que nosotros nos agarramos bastante de Dios hicimos como un mira yo creo que el mejor uso que le hemos dado a la tecnología se lo dimos en esa ocasión y fue un grupo de oración que hicimos por el chat por WhatsApp con muchas personas y mucha gente que no escribía directo estoy rezando me veía en la calle estoy rezando por tu hijo pero fue a nivel yo digo que el la enfermedad o o esa enfermedad del cáncer no es de una persona es de la familia yo por eso te pregunto por ejemplo Andy en tu caso que que tiempo tenían ustedes de relación ya como 6 años tenían 6 años eran una pareja estable ya estaban esperando su primera hija pero siguen siendo una pareja joven con un ritmo de vida por tu trabajo agitado de fiestas de tarimas para ti que lección te dejó esa vivencia junto al hijo de Jamel pero ya tú lo considerabas tuyo claro entonces que te enseñó eso a ti como ser humano porque yo siento que los artistas llevan una vida muy deprisa y no sé cómo fue esto que te movió el piso mira fue tan fuerte yo he dejado la música en dos ocasiones o me he alejado de la música en dos ocasiones y las dos veces han sido por dos de mis hijos la primera vez fue por Carlos por la pelota de Carlos y la segunda de por Dere y cuando tú ves que tú te alejas de tu modo viviendo de tu costumbre de tu o sea de todo o sea nosotros no fuimos a la ciudad que a mí menos me gusta vivir nosotros estuvimos viviendo en Nueva York a mí no me gusta yo voy a Nueva York de paseo compro gozo saludo a todos los amigos y vengo para atrás nosotros vivimos en Nueva York donde a mí nunca me ha gustado vivir gracias a familiares que tenemos allá que nos hicieron las cosas más fácil nos ayudaron que si un día comíamos un en la casa de uno pues no porque nos faltaba la comida sino por el apoyo de la familia claro y de verdad que el verme en esa situación me di cuenta que uno es tan vulnerable que que uno no tiene nada uno tiene mucho y no tiene nada venir de un apartamento tan grande como el que tenemos aquí a un apartamento tan pequeño o sea nosotros tenemos un apartamento de cinco habitaciones aquí 500 metros y fuimos a vivir a Nueva York en un apartamento de una sola habitación sala comedor tres adultos esperando un niño más el niño después que salió del hospital la niña nació o sea éramos cinco personas en una habitación o sea que la niña nace en medio de ese proceso todavía si mi cuñada estaba recién casada había dejado el marido abandonado como quien dice por irse a acompañar a Yamel en un momento ya de desesperación le dijimos traelo o sea dile que venga claro y estamos todos ahí lo que hace el amor por un hijo hoy en día podemos decir que Derek que está sano nunca va a estar sano Dios mediante que Dios no me oiga pero es así la preocupación de los médicos siempre tiene un riesgo él está ahora mismo libre de cáncer pero así como tú como yo estamos todos propensos a que nos ve ellos tienen un riesgo mayor no deja de ser una salud delicada cada seis meses vamos a hacer su rutina de chequeo de todo gracias a Dios está sumamente bien pero tenemos siempre una salvación claro y pidiéndole a Dios de que nunca nos dé otra prueba tan grande Yamel que lección te dejó vivir esa prueba tan grande con tu primogénito que aprendiste de todo eso que has vivido y que quizás sigues viviendo de disfrutar lo que uno tiene y disfrutarlo al máximo porque uno no sabe lo que puede pasar mañana y vivir el día a día y vivir el día a día disfrutar todo de verdad disfrutar al máximo porque la vida nos cambió del cielo a la tierra en ese momento o sea ustedes son personas distintas por Derek sí 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 muy entonces vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a hablar porque son muchas emociones porque es la lucha por la vida de Derek que hasta ahora la van ganando has sido juntos vivir también el proceso de tu hijo llegar a la pelota hacerte abuelo pero también ha sido en los últimos meses el perder a tu padre que fue una pérdida nacional porque perdimos a nuestro ícono del merengue vamos a la pausa y cuando regresemos Andy nos va a decir seis meses después de la partida de su padre Don Johnny Ventura que sé que también lo querías muchísimo Yamel para que me cuenten cómo ha mantenido la fuerza y qué les dejó a ambos volvemos una pareja al borde Andy y Yamel Tener un padre tan famoso puede ser una ventaja y una desventaja ¿Cómo tú te sientes respecto a eso? La pena más grande que llevo es que no pude hablar con él ese día que murió regresamos con una pareja que hoy celebramos el amor y su amor diez años juntos y yo dejaba la pregunta de que a seis meses de la partida de nuestro querido Johnny Ventura el rey de nuestro merengue y de nuestros corazones nos movió el piso a todos fueron días muy difíciles fue un país que lo lloró pero quién más que sus hijos como son ustedes que les haya cambiado la vida ¿cuál ha sido la lección o el significado para ti de su partida? Yo creo que la confirmación de que realmente uno tiene una vida prestada de que uno está solamente de paso por el mundo de que debemos aprovechar cada minuto de la vida es tanto así que yo creo que me me he vuelto adicto a trabajar me he vuelto adicto a cregar me he vuelto adicto ya él se queja muchísimo me dice que descanse de que yo vivo metido en el estudio de grabación si no estoy tocando o produciendo ideas y yo creo que después de la muerte de mi papá es que nosotros más hemos no vacacionado pero salido de la ciudad o salido del país pero buscando eso esa esa como recreación mental para no pensar ni tanto en el trabajo ni pensar tanto en la falta que nos hace tener un padre tan famoso puede ser una ventaja y una desventaja por las expectativas las comparaciones son inevitables y ahora todo el mundo habla que el legado es tuyo que el legado es tuyo como tú te sientes respecto a eso el legado es tuyo con una gran responsabilidad porque si bien tenía esa responsabilidad desde antes de papi fallecer una persona que vivió todo el tiempo de cara al sol a uno como joven le llegan muchísimas ofertas le llegan muchísimas cosas que si no hubiese sido por su educación yo creo que hubiésemos todo fracasado gracias a Dios le dio mucha sabiduría a mi papá porque yo creo que a los jóvenes no les falta tanto educación sino orientación mi papá nos educaba con ejemplos nos aconsejaba con ejemplos teníamos alguna situación o pensábamos hacer algo y nos decían mira yo creo que no debería de hacerlo porque te puede pasar esto ahora si tú decides hacerlo te puede pasar esto y esto o sea es más fácil a estar el no hagas o no vayas o no o sea eso pone a la persona como rebelde y quiere quiere llevar la contraria en el caso de nosotros no en el caso de nosotros cada vez que papi nos decía algo pues no ponía a pensar y nos daba las opciones por aquí te puede ir así 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 que creo que es lo correcto por aquí te puede ir así 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 entonces qué es lo que más me falta hoy en día de él eso esos consejos a veces me siento abrumado porque nosotros nos comunicábamos casi a diario la pena más grande que llevo es que no pude hablar con él ese día que murió y cuando me llegaban las cosas las ideas los llamaban mira pensé esto qué tú crees si lo hacemos y me decía sí vamos a hacerlo de esta forma así y ese consejo esa esa pregunta de cómo lo hacemos de qué podemos hacer eso me hace mucha falta y enseñanza que te haya dejado lo mejor que te dejó tu padre como artista y como hombre la familia aquel en la familia nos enseñó a ser familia ahora mismo yo creo que estamos mucho más unidos que antes y mira que es mucho decir porque nosotros íbamos con mi papá hasta el baño mi papá sentaba en el inodoro y nosotros nos sentábamos al lado de él en la bañera y nos sentábamos ahí a hablar o sea que la unión familiar ha sido inmensa ahora Jamel y mi mamá hablan más que yo Jamel yo te iba a preguntar eso porque todos nosotros hemos sido hemos crecido y vivido admirando a Don Johnny y a su familia porque cuando uno quiere una persona uno la quiere con todo y tú has tenido el privilegio de ser parte de esa familia y nos dimos cuenta con esta pérdida de que eras una hija más porque uno lo podía percibir en tu tristeza en que estabas todo el tiempo donde estabas tú estaba estaba Jamel ¿qué te queda de admiración? ¿qué te enseñó tu suegro en vida? Exactamente eso mismo la unión familiar de verdad que sí ¿fue un abuelo para Derek? sí totalmente vivieron esos momentos contigo llegó la princesita de los dos sí cuatro añitos ella tiene cuatro para veintiuno cuatro para veintiuno sí creo que es la más despierta de todos de todos mis hijos es tremenda mira ella ella ha visto un ejemplo Jamel hace como te digo cada vez que ella va a hacer algo para las redes lo hace lo hace lo hace porque no se siente como que lo está haciendo bien yo le digo ahí está bien no pero que no me gustó por esto y vuelve y lo hace y la niña coge su iPad se siente en el piso le da a grabar y arranca hola mi gente ya es verdad ya pronto tendremos una otra artista pero es una biblia gracias a Dios muy viva muy despierta hablemos de Carlos Ventura tu hijo que fue firmado que vivió la gran experiencia de las grandes ligas bueno cumplió cumplió un sueño que yo que yo tenía un sueño mío de verdad sí porque yo jugué pelota yo traté de él firmar y por lo menos él firmó yo no firmé yo estuve jugando aquí en República Dominicana con el equipo de Arizona pero no llegué a firmar con ellos y él sí firmó con el equipo de Cleveland duró cinco años firmado con ellos y lo dejaron libre en el 2019 ya casi entrando ahí la pandemia de verdad que una satisfacción para mí pero para él también porque si bien es que de cada cien peloteros llegan tres a grandes ligas pero de cada mil firman cien o sea que él llegó a firmar y estuvo estuvo inmerso en esto no es fácil para nada es fácil yo cuando te digo que me alejé de la música me alejé por eso porque lo apoyé casi un año y medio que duró aquí en República Dominicana tratando de de firmar hasta que lo logró y ya todavía después que lo logró que yo volví entonces a la música entonces tenía que acompañarlo al gimnasio del tolo día que si le me ponía a practicar con él son muy unidos si nosotros te digo gracias a Dios mi papá hizo un buen trabajo mis hijos si yo no hablo todos los días con mis hijos te hablo mentira y yo tengo dos de ellos que no hablo todos los días con ellos que uno es Daniel y el otro es Juan de Dios que le decimos Junior que ahora lanzó un disco es un artista urbano está metiéndose en ese mundo mira tenemos que hablar de eso hablando de Junior porque tanto Carlos como tú y ahora tu hijo también Junior han logrado lo que muchos jóvenes jóvenes dominicanos sueñan la pelota la música y en tu caso el éxito ya porque todavía Junior está comenzando podemos decir un mundo muy competitivo vamos a ir a la pausa y vamos a venir porque quiero saber a propósito de que tu hijo se fue por la línea urbana que parecería que es la música de moda la más comercial para los jóvenes pero tú eres hijo de un señor que nos demostró que la calidad sobrepasa el tiempo y don Johnny fue un embajador del merengue que lo mantuvo en la primera fila durante todos los tiempos hasta su último soplo de vida así mismo sin embargo hay quienes dicen pero se ya que el merengue ya no va a ser igual entonces vamos a la pausa y vamos a volver a hablar un poquito de música merengue urbana Dios mío volvemos que tú opinas del merengue en estos tiempos pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual mi gente querida recuerden que el mejor arroz dominicano 100% natural 100% dominicano ya tiene su empaque de 10 libras arroz premium lagart y su nuevo empaque biodegradable cuando lo compramos estamos todos contribuyendo a disminuir el impacto negativo en la naturaleza recuerda que nuestra tierra es nuestro principal hogar a cuidarlo Jamel Ross y Andy Ventura una linda historia de amor yo decía antes de irme que se han logrado sueños en tu familia a nivel artístico musical también en la pelota ahora Junior persiguiendo la música urbana voy a preguntarte que tú opinas del merengue en estos tiempos el merengue en estos tiempos pues mira yo digo que lo tengo como un lema porque creo que es así lo siento así la muerte de mi papá ha despertado a muchos exponentes del género del merengue y gracias a Dios estamos todos metidos en los estudios estamos grabando estamos poniéndole cariño a nuestro ritmo y una cosa que vino pasando desde antes de pero las letras han ido mejorando muchísimo y gracias a Dios estamos en eso músico urbano que te digo mira como se lo dije a mi hijo yo no la entiendo mucho te lo digo honestamente no 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 la siguen mucho digamos la bailo me la gozo me río relajo con algunas frases que se peguen pero no la no la no la asimilo mucho en el orden musical o sea no la no la no me no me entra mucho y cuando tu hija te dijo bueno papá pero no me voy con el merengue me voy es lo normal lo vi normal porque mis hijos son todos nacidos y criados en los Estados Unidos la mayoría y es la música que predomina allá claro inclusive lo que me sorprendió de él fue que hizo el crossover para cantar en español porque no habla bien español ay dios mío él habla español se entiende contigo se comunica contigo te entiende a ti pero pero te digo que no habla español porque no conoce los verbos bien no es su lenguaje no es su lengua primaria claro lo apoyé tanto que nosotros en enero teníamos tuvimos un show el 3 de enero y él tenía el lanzamiento el 7 de enero en la ciudad de Miami lanzamiento del disco en una discoteca y yo me fui el día 4 tuve el 5 el 6 el 7 y vine el 8 a cantar para acá o sea apoyándolo apoyándolo claro y siempre va a contar conmigo me pide uno que otro consejo yo se lo doy cada o sea se lo doy a nivel eh profesional no a nivel de 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 esa música claro claro entonces él coge y deja yo gracias a Dios también hago la cosa un poquito como como mi papá de que no le exijo realmente no le impongo sino que le digo alguna cosa lo orientas Jamel te casas con un con Andy o o viven junto un gran amor y él ya venía con tres hijos como ha sido tu relación con ellos ay super bien la verdad que nos llevamos bien todos y también eh como que estaban más o menos no tan pequeños como Derek pero estaban pequeños que es más fácil cuando están más pequeños o sea que tú también los sientes como tuyos sí son parte totalmente hablemos de la pareja qué es eso de Jamel que la gente no se imagina una curiosidad de ella como persona como mujer que la gente no se imagina que me sorprendió que hasta escribe me está ayudando a hacer una canción ajá qué fue eso que te enamoró de Andy que dijiste este es mi hombre me hace reír bastante ah pues fue un payaso que se enamoró un payasito qué significa Jamel en tu vida todo yo creo que mira yo tengo tengo que decirlo así yo tengo personas que son mi padre mi madre pero ya después de ahí mi corazón se parte en tantos pedazos porque mis hijos y mi esposa yo creo que que ocupan todo todo el espacio de queda ¿y qué significa para ti Andy? para mí lo es todo también porque él es mi amigo mi compañero mi esposo todo 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 ¿qué significa o mejor dicho qué los ha mantenido a ustedes unidos en 10 años ¿cuál es el secreto de esa complicidad que mantienen al pasar de los años? pues yo te puedo decir algo que es real Jamel conmigo o sea es la persona que yo le digo vamos para el colmado vamos para el colmado pero vamos para el palacio y vamos para el palacio o sea yo le digo yo quiero ir para donde y ella siempre va sin poner cara sin poner entonces eso si la gente supiera que eso yo creo que es lo que lo que más te enamora solidifica una relación de que tú puedas contar con tu pareja yo quiero jugar domino ella no juega domino pero ella se sienta ahí tranquila y no me dice vámonos ni estoy cansada ahorita hablábamos fuera de cámara y yo le decía ¿cómo tú te haces con tantas fiestas con tantas presentaciones en tarima? y ella me sorprendió con su respuesta voy con él y yo ¿y qué tú haces? me dice disfruta del show no me canso pero si tú ves a la niña peor la niña quiere subir a tarima y cantar conmigo y le quita el micrófono oh Dios mío o sea que ya salió a ti sí totalmente carismática estamos celebrando el amor si yo te preguntara a cada uno de ustedes qué significa el amor para ti qué significa para ti el amor tú que lo estás viviendo para mí que yo no me canso nunca que es mi mejor amigo que puedo hablar cualquier cosa con él no tengo miedo de decirle nada me encanta estar con él no hay un momento que yo diga ay yo quiero salir sola hoy para nada mientras más él me acompañe mejor para mí él sabe que yo sé me lleva a tapar un supermercado sí a mí me encanta que él me acompañe a todos los lados qué bella handy para ti que es el amor junto a ella yamel ay pero tú una asfixia diez años después la visión de futuro de ustedes como familia cómo se visualizan bueno si es por ella quisiera tener otro hijo yo no quiero ya tener más hijos yo digo que nosotros tenemos que darnos ya un chance para poder disfrutar la vida no es que no la disfrutamos junto con ellos pero para poder una escapadita sienta pendiente de que por ejemplo el día que estábamos celebrando el décimo aniversario que ella me tenía mi sorpresa y a las doce de la noche ay no le dije a la nana que no iba muy para la casa ay 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 yo le dije ya no lo diga porque ella está durmiendo oh my god entonces esa preocupación de que uno tiene de ser padre siempre yo creo que ya cuando los niños cuando los hijos están más grandes pues van mermando no es que uno no se preocupa pero ya no tienen tanta presión no podemos dejar de hablar finalmente de lo que será para ustedes como familia y en lo profesional el 2022 porque hay muchas expectativas puestas en ti porque todos sentimos de alguna manera que tú vas a ser quien vas a continuar para nosotros el legado de tu padre siendo pues convirtiéndote nuestro rey del merengue siempre trabajaste muy bien pero siempre lo tenías como guía cerca ahí ahora que estás solo y emprendes un nuevo camino ¿cuáles son las expectativas de lo que viene? pues mira inicialmente mi carrera está ahora basada en rescatar en retomar en regrabar todas las canciones conocidas de Johnny Ventura tenemos un proyecto que se llama El Legado que son canciones de Johnny Ventura interpretadas por mí en colaboración con un artista nacional o internacional vamos a estar haciendo muchas cosas yo digo que el merengue ya necesita salir de la simple discoteca la discoteca puede ser el día a día puede ser el contacto más directo con el público pero ya creo que hay que ponerlo en los escenarios más grandes y eso es lo que nos estamos preocupando y nos estamos procurando hacer hicimos ya una reunión con muchos de Melos de los Merengueros y donde la preocupación que tenía en ese sentido muchos están de acuerdo y vendrán cosas muy buenas creo que yo siento yo percibo me imagino que a mucha gente le pasa yo percibo que la partida de Don Johnny los ha unido a ustedes como gremio como que ahora todos quieren hacerlo mejor y llevar el merengue como más allá como él los enseñó es así lo que pasa es que todos saben que eso era lo que el papi procuraba se lo dijo a todos comenzó a hacerlo lo agrupó le demostró que si se podían hacer cosas juntos y yo creo que por eso que lo estamos haciendo yo quiero que tú aproveches este momento que celebramos el amor y el amor de ustedes por ya 10 años y le digas a él lo que él significa para ti díselo a él mi amor tú eres todo para mí yo lo sé la pongo en apuro es la primera vez de llámela en cámara señores llámela es sumamente low profile aunque en las redes está muy salidita del tieto así que hay que lanzarla ¿verdad? Andy ¿qué significa? dile a ella lo que ella significa para ti díselo mirándola y no me diga todo dime un chingo no es que ella sabe que realmente significa todo es mi amiga es mi consejera es mi preocupación porque siempre trato de que ella esté contenta y que pueda satisfacer sus necesidades tanto espirituales como amorosas ay qué lindo vamos a darle un aplauso al amor y a esta parejita y a todas las parejitas que hoy están celebrando este día que viva el amor el amor sano pero finalmente para despedir te embromates Andy porque ahora yo quiero que tú me le cante un chin a ella y con eso nos vamos ¿qué canción tú le has dedicado a Jamel? a ella le gusta una canción que se llama piel canela que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería mi tristeza tan inmensa como aquella de quedarme sin su amor me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú ay qué lindo gracias Andy Andy Ventura Jamel Ross Ventura una pareja al borde que viva el amor ya saben que a partir de este momento este show está en YouTube para ti compártelo coméntalo y bueno nos vemos otra vez el próximo sábado aquí en Telesistema y de lunes a viernes como siempre nuestra versión radial de 2 y media 2 en estrella 90 a 90.5 FM chao mi gente chao mi gente Chau. Chau.